bienvenidos a los premios anís con yogur de oro para los países que se jalan bola a sí mismos y el anís con yogur de oro para el mejor país del mundo va para venezuela a los venezolanos nos encanta decir venezuela es el mejor país del mundo que venezuela es el mejor país del mundo el mejor país del mundo si hubiera otro mejor que venezuela se supiera este el mejor país del mundo nosotros somos el mejor país del mundo somos el mejor país del mundo sin El cafetal es el mejor país del mundo. Está muy bien sentir orgullo por la propia nacionalidad, pero de ahí a decir que tu país es el mejor del mundo es una exageración. Además, la mayoría de esas razones son falsas o están basadas en mitos. Así que hoy vamos a hacer el unboxing de la caja de mitos nacionalistas. Comencemos con el unboxing. A ver qué tenemos acá. Tenemos la playa, tenemos el Salto Ángel, tenemos un Tepuy y el mito es Venezuela tiene los paisajes más bellos del mundo. Tenemos el mejor clima, tenemos nieve, tenemos playas, tenemos montañas, no tenemos volcán, pero paisajes bellos hay en todos los continentes. De hecho, en el Caribe hay playas más bellas que las de Venezuela y tienen mejor fauna y flora, mejor atención en turismo, mujeres toples. Sí, Venezuela tiene Tepuyes, que son patrimonio natural de la humanidad y tenemos la cascada más alta del mundo, que es Greivis Vázquez cuando orina. Los que dicen que Venezuela tiene los paisajes más bellos del mundo son como esos papás que dicen, mi hijo es tan bello que debería ser Bebé Herber. Que provoca es preguntarle, ¿y por qué no es Bebé Herber entonces? Porque no es el más bello del mundo. Lo que pasa es que lo ves con ojos de amor. Y lo mismo te pasa con las playas venezolanas. Si alguien llega de bora a bora, te va a decir, tus playas son bien simpáticas. Vamos con el segundo mito que dice, somos un país rico. Vamos a ver qué tenemos acá. Ah, piedras preciosas, minerales. Sí, tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Tenemos oro, tenemos coltán, tenemos bauxita, tenemos carteras chanel, collares de perla. Pero aún así no somos un país rico, somos un país pobre. Porque la riqueza de un país no se mide en minerales ni en recursos, se mide en producto interno bruto. Un territorio rico donde vive gente pobre no es un país rico. Así como una jeva que está buena pero es bruta, en el fondo no está buena. Bueno, sí está buena, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Vamos con el tercer mito. A ver qué tenemos acá. Tenemos mujeres en traves de baño bellas. Tenemos a Deina Castellanos, preciosa. Dayana Mendoza, bella. Y el mito es, tenemos las mujeres más bellas del mundo. A ver, no se me vayan a rechar porque voy a cuestionar una verdad absoluta en este país como la de que la sábila los cura todo. Mira, no te metas con la sábila, que a mí me cura una culebrilla, una artritis, una osteoporosis, una H1N1 y un síndrome de estos raros con nombres del doctor inglés, que es el Michael Jackson, un síndrome de eso. Ok, doña, está bien. Pero vamos a los datos reales. ¿Cómo se mide la belleza en el mundo? Con coronas de mis universos. ¿Y quién es el país con más coronas? Estados Unidos, con 8. Y le seguimos nosotros con 7. Objetivamente, tenemos medalla de plata en belleza femenina. Pero tenemos el back to back, que eso no lo tiene nadie. Esa vaina es un récord. Estefanía, Dayana, la dieron demasiado. Son ustedes en su mejor momento. Lo que quiero desmitificar acá no es que tengamos las mujeres más bellas del mundo o no, porque las venezolanas son bellísimas y eso no lo puede negar nadie. Aquí hasta un indigente que tiene tres meses sin bañar se levanta. Lo que quiero decir es que dejemos de ver la belleza como el mejor rasgo de la mujer venezolana, porque el mejor rasgo es el talento. Dayana Castellanos es una mujer bella, pero su éxito no se lo debe a su belleza, sino a su talento. Es una de las mejores jugadoras de fútbol femenino del mundo. Ha ganado un mundial, ha logrado el mejor gol del mundial y se ha tomado hasta una foto con Cristiano Ronaldo que ¿cuál mis Venezuela te ha llegado hasta ahí? Ah, ¿cuál? La película Nos llaman guerreras sobre la vinotinto femenina sub-17 es una poderosa narración sobre la mujer venezolana. No todas las futbolistas de la vinotinto sub-17 son bellas y eso es brutal porque desafían el discurso de Benevisión de que la belleza es el mejor atributo femenino y se dedican a trabajar en su talento, jugar fútbol. En un país machista, donde este deporte es de hombres, estas muchachas le callan la boca a todo el mundo demostrando que tienen lo necesario para llegar más lejos que la propia vinotinto masculina. En tu cara, Arango. La belleza de la mujer venezolana no es un mito, es una verdad, pero antes de fanfarronear por la carrocería del carro, nos sale mejor fanfarronear por el motor. Sin embargo, hay cosas que tenemos en Venezuela que sí son las mejores del mundo, como el ron o el cacao o los bolívares. Nadie hace bolívares como los venezolanos. El grano de cacao chuao es considerado el mejor del mundo y tiene tan buena reputación que si una barra de chocolate dice en el empaque hecho con cacao chuao tiene más valor. Tanto así que un kilo de chocolate hecho con cacao venezolano puede costar hasta 90 dólares afuera. Y tú diciéndonos que el Herchicu Kijan Krim es lo mejor. Por favor, guárdate un día, pásate una lija por la lengua. Pero ustedes me dirán, tú mismo acabas de decir que no somos ricos por lo que tenemos en la tierra. Y yo les digo, sí, tienen razón. Pero es que no solamente tenemos el mejor cacao del mundo, sino el mejor chocolate del mundo. Y eso es producción nacional hecha por venezolanos. Por eso, hoy quiero invitar a la silla tibia a uno de los responsables de que Venezuela tenga el mejor chocolate del mundo, Francisco Betancourt. La silla tibia. Estoy conversando con Francisco Betancourt, el exgerente de la unidad de gestión agrícola de Chocolates del Rey. Bienvenido, Francisco. Gracias, Ricardo. Y estoy hablando con él de un tema que para mí es muy importante y para los venezolanos debería serlo también, que es el cacao venezolano. ¿Por qué es el mejor del mundo o uno de los mejores? No, definitivamente es el mejor cacao del mundo. El mejor del mundo. ¿Y por qué? Mira, por diversas razones. Hay un sinnúmero de razones que confluyen pero que podemos resumir en una ecuación básica de la genética que dice fenotipo es igual a genotipo más ambiente. El fenotipo son las características que podemos ver. El genotipo o la genética de ese cacao son las características que no podemos ver pero que están ahí. Estamos hablando de calidad, estamos hablando de sabor, estamos hablando de aroma. Y evidentemente el ambiente es el contexto donde ese cacao crece. Nosotros adicionamos a esa fórmula un elemento más que es fenotipo es igual a genotipo más ambiente más manejo. O sea que la mano del productor también tiene un efecto sobre la calidad del grano. Y tiene que ver también que estemos en Venezuela. El clima de Venezuela, la tierra venezolana ayuda a que ese cacao sea uno de los mejores. Definitivamente es así. Las características de las zonas donde se cultiva el cacao en Venezuela son las características apropiadas. Estamos hablando de un contexto digamos de bosque húmedo tropical. Barlovento. Exactamente. Barlovento, Sucre, Sur del Lago donde las características climáticas favorecen que ese cacao nazca, crezca y se reproduzca en excelentes condiciones. Ahora, la tierra es como digamos el ambiente perfecto o ideal pero también está la mano humana o la mano de los venezolanos que hacen que sea el mejor chocolate del mundo también. Así. El chocolate del rey ha sido muy premiado. Y no solo el rey muchos otros chocolates venezolanos son premiados internacionalmente. Es así. ¿Por qué? Hay un especial manejo de la técnica. Sí. Fíjate, todo empieza cuando tú siembras una mata de cacao o una planta de cacao. Nosotros decimos en Chocolates del Rey que lo que empieza bien termina bien. Entonces nosotros cuidamos todo el proceso de producción del grano de cacao acompañando a nuestros productores aliados que son más de 500 a nivel nacional y hacemos seguimiento, monitoreo, control y acompañamiento de la producción del cacao en campo. Luego, en nuestra planta que queda en Barquisimeto también hacemos un importante trabajo porque no puedes hacer un chocolate bueno con un cacao malo. Claro. Entonces necesitas una excelente materia prima para hacer un chocolate de clase mundial. Y este chocolate lo exportan a todos lados del mundo, ¿no? Sí, sí. Hasta Japón. Exactamente. O sea que más bien cuando uno sale de Venezuela en vez de traer chocolate uno debería llevar chocolate. Así es, es un regalo. Exacto. De hecho, uno está en Maiketía el Duty Free está lleno de chocolate y ron. Puro producto para despechado es lo que estamos haciendo ahorita. Francisco, ¿algo que quieras decir para hacer la entrevista? Seguro. Chocolates del Rey como te decía es una empresa que genera valor agregado en nuestro país. Utilizamos materia prima venezolana, venezolanos para hacer nuestro chocolate y hacemos el mejor chocolate del mundo. Y creemos en el país y vamos a seguir creyendo y haciendo lo que venimos haciendo con los productores y desde la agroindustria también. Muchísimas gracias Francisco por venir. El nacionalismo es ridículo y cursi y eso se nota escuchando las canciones de amor a la patria pero de cualquier patria y que ¡Que viva España! Por eso quiero mostrarles lo cursi que son escuchando las canciones de amor dedicadas a mi patria Venezuela. Soy desierto selva nieve y volcán Volcán. ¿Hay un volcán en Venezuela? Aquí no hay volcán a menos que el pico huyera en adopción un día eso es lo que falta. Y si lejos me encuentro de ti Recuerdo me ayuda así Eso lo entiendo para los emigrantes Anhelando besar tu suelo donde yo nací Besar el suelo donde no están pocos el suelo aquí es una cochinada que lo vas a besar y que ¡Ay! Un dorito ¡Ay! Un chicle que ¿Vos veis? Los extraños Ajá Todo el mundo tiene ilusiones en Venezuela Maite que bella Cruz Diez que grande Viste él Mira la cascada más grande del mundo Pero toda esta gente se fue de Venezuela ¿Qué mensaje me quieren dar? Hmm Vos vellese ¿Por qué te dividiste? No solo hay un nacionalismo vacío que le canta a los paisajes También hay un nacionalismo mamagüevo que dice Venezuela es el mejor país del mundo pero el problema es su gente Venezuela sería mejor sin la gente pero si un país lo hace su gente Por eso yo quise hacer una canción sincera de estas cursis que acabamos de escuchar pero de lo que piensan realmente de Venezuela estos nacionalistas mamagüevos Venezuela te amo Te la dedico Amo tus paisajes Amo tus tepulles Amo tus playas Pero odio a tu gente Que tiene el rancho en la mente Amo mis llanos Amo mis ríos Excepto al guaire que está lleno de mierda Como tu gente Son como lamerle el diente a un indigente Venezuela Amo tus paisajes de acuarela Y me hago una manuela Venezuela Pero tu gente necesita más escuela y menos novela Tu gente es el problema Hay que castrar a varios Aquí la solución es una bomba en los barrios Venezuela Te falta una bomba en los barrios Excepto en las minas pues porque viví mi señora de servicio Me da cosita Si te gustó el video dale like compártelo en tus redes sociales porque a tus seguidores les va a encantar Suscríbete a mi canal comenta Ricardo te odio Venezuela si es el mejor país del mundo ¿De verdad crees que Venezuela es el mejor país del mundo? Hazlo todo no te tengo que jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos Dile no al nacionalismo mamagüevo En lugar de eso canta esto No somos el mejor país del mundo pero podemos mejorarlo todos juntos si le echamos bola lo echamos pa'lante si le echamos bola se despierta el vigilante si le echamos bola lo echamos pa'lante si le echamos bola hasta se despierta el vigilante hay que echarle bola hay que echarle bola pa' despertar un vigilante no se despierta no se despierta no se despierta no se despierta lo echamos bola